Parece que esta operación ya se intentó operar o no pudo ser, ha salido ahora. ¿Tuviste muchos problemas para desvincularte del Levante? Bueno, problemas sí, pero al final el juicio ha acabado con una decisión en mi favor y yo estaba seguro en eso. Y por eso he tomado esa decisión de ir al juicio, porque creo que se han portado injusto conmigo. Y bueno, ya no quiero hablar más del Levante, esto ya es un tema olvidado para mí. Y quiero centrarme ahora con mi club, que es el Valladolid, que quiero agradecer al presidente, a José Luis, que han cojeado a mí. Y bueno, yo voy a darle todo por este club en estos seis meses y ojalá en muchos más años aquí. ¿Tendría haber ofertas aparte de Valladolid? Sí. ¿Y por qué el equipo del Valladolid? Bueno, primero porque sabía que es un muy buen equipo que anda muy bien en la segunda división y tiene todas las inspiraciones para jugar el año que viene en primera. Eso es lo más importante para mí, jugar la máxima categoría. Y por eso he rechazado muchas inversas en el Garama para jugar el segunda división. Siempre es complicado llegar a un equipo en invierno, pero si encima el equipo, por lo menos desde fuera, de la imagen de estar tan compacto y tan redondo, me imagino que el reto para ti es mayor, ¿no? Sí, 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 yo estoy en el partido, estoy encantado con el equipo, están trabajando muchísimo. Hoy el entrenamiento ha sido intenso. Esto es lo que a mí me gusta, trabajar fuerte. Y creo que con este equipo y con el entorno que hay aquí, pues el objetivo puede ser solo el ascenso. El entrenador dijo ya hace tiempo que se venía un reporte arriba, ¿tenía que estar acostumbrado a poder estar en el banquillo? Porque el título titular de Torema... No, para mí no hay ningún problema. A mí me falta muchísimo ritmo. Estaba acabado casi cuatro meses. Entonces, y bueno, cuando esté bien el entrenador lo trae conveniente, no hay ningún problema. ¿Y tú, Miguel, que puedes aportar, añadir como cosa nueva que puedas dar al equipo? Yo no conozco el equipo de dentro, entonces no puedo decir de quién necesita este equipo, o si necesita, pero bueno, si han confiado en mí, entonces al cuerpo técnico le ha gustado algo de mis características, entonces, bueno, creo que puedo aportar cosas. ¿Me viste jugar anoche? ¿Viste el partido de anoche? ¿Qué te pareció? Yo lo he dicho que estoy encantado y estábamos sorprendidos, porque me han dicho que han jugado a los sorprendentes y avanzado muy encima del día de allá. Entonces, bueno, le he dicho que estaba muy bien. Hablabas de forma física, hablabas de cuatro meses parado. Parado digo, parado digo, sin competición. ¿Cuánto crees que necesitas para, más o menos, estar en igualdad de condiciones con tus compañeros en el entrenamiento? Eso no se puede decir. Esto depende de muchas cosas, pero bueno, creo que diez, quince días, pues estaré mucho mejor que ahora. ¿La continuidad de aquí la próxima temporada puede depender del número de partidos que juegues o minutos, o no, o ya se hablará cuando te haga la temporada? Yo no pienso en esto ahora mismo. Ahora mismo pienso solo a trabajar y ahora la equipo.